Todo el mundo está hablando de la mayapil, todo el mundo se pregunta que es una mayapil, y es que no es para menos, los cambios son sorprendentes. Ustedes pueden ver en las fotos de nuestros pacientes que los pacientes lucen hasta 20 años más jóvenes sin cirugía. Es así de sorprendente y es real. La mayapil es uno de los múltiples peelings que existen desde la antigüedad, esto no es una técnica nueva, es una técnica que existe desde el antiguo Egipto. Sin embargo, las fórmulas han sido secretas, se han heredado generación en generación y por eso son tan pocos los sitios en el mundo donde se realizan peelings. En la mayapil es una nueva fórmula y es superior a todas las fórmulas existentes, no solamente en su efectividad, sino en la seguridad del tratamiento. Es un procedimiento que se realiza en el consultorio, se hace sin anestesia, simplemente con sedación, pues no es una cirugía. Esto tiene muchas ventajas, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino que no produce los cambios que producen los estiramientos faciales. Los pacientes lucen con su misma expresión, pero sin arrugas. Nunca queda la ceja levantada, jalada, cara de asustados. Los cambios siempre son muy, muy, muy naturales. Aplicamos esta máscara de unos ácidos orgánicos sobre la piel. Los pacientes van para su casa y esta máscara tarda en caer más o menos unos 10 a 12 días. Después de este periodo, la piel se renueva y luce tersa, fresca, todas las manchas se han ido, todas las arrugas han desaparecido y todos los tejidos escurridos se han vuelto a su posición normal. Es muy útil en la cara, pero es muy poco efectiva, de hecho no se puede realizar en el cuello.